No me gusta hacerlo en competencia Yo me gusta fluir Con la persona No fluir Yo me lo hago a ti Ah, si que si tiene pacto con el diablo Es que si Bueno, pero esta va a ser Una hipnosis completamente fuerte Va a quedar pasmada cuando despertes Si te vas a sentir muy bien Simplemente ponte aquí Ustedes se ponen un poco más ahí Una pregunta Y así como la hipnotizarla Y hacerla que cuando despierte Sea una persona Así como le diste a él Exitosa, autoestima Eso trabaja el subconsciente A mí también Inteligente, por favor Hola, hola Vamos a ser inteligente Lo que yo hago No tiene nada que ver con misticismo No tiene nada que ver con cosas satánicas Ni cosas así Simplemente yo trabajo la mente Trabajo el subconsciente Y si uno tiene las herramientas Puede lograr hacer este trabajo con la mente Ok Al final de esta presentación Ustedes simplemente pueden contribuir Todo lo que ustedes desean Que esta presentación haya algo Tu cuerpo Con tu mano Completamente relajada Completamente tranquila Mira tu mano aquí Mira un punto aquí En tu mano Trabajo tu mano de voz Y solo a mi mano Vas a ver como tu mano se acerca Vas a ver como tu mano se acerca Vas a ver como tu mano se acerca Y cuando yo te diga la palabra duerme Simplemente te vas a relajar completamente Y cuando tu mano toque tu frente Vas a sentir como Una sensación de relajación extrema Una relajación Te sientes muy tranquila Quiero que te imagines ahora Que esta mano Está completamente pegada a tu cara Va a ser completamente imposible Despegar tu mano Tres Completamente pegada a tu mano Dos Completamente imposible despegarla Uno Más intentas Más imposible Trata de despegar tu mano Y va a ser completamente imposible Y más lo intentas Más es imposible Pero tranquila Si yo toco tu frente Te vas a relajar Diez veces más ahora Voy a contar de tres hasta uno Y al número uno Vas a sentir como que tus piernas Se relajan completamente Vas a dejar ir tu cuerpo Y esto te va a hacer sentir muy bien Porque vas a hacer Un proceso de relajación Completo Vas a sentir un pequeño shock No te preocupes Tres Dos Duerme completamente Completamente pegada Completamente pegada Completamente pegada Vuela Vaya Vaya por no creer Le fue mal Ahora Quiero que te imagines Que tu cuerpo No te preocupes Esta sensación Te hizo relajar completamente Esta sensación Que acabas de sentir Te hizo relajar Diez veces más Voy a tomar tu brazo derecho Y cuando lo haga caer Te vas a relajar Cien veces más Ahora Te sientes extremadamente bien Y tranquilo Quiero que te imagines Ahora Que tus piernas Están completamente Pegadas al suelo Te vas a intentar levantar Y va a ser completamente Imposible Tu cuerpo ahora Está completamente pegado Al suelo Tus brazos Están casi como que Atraídos al suelo Tres Completamente atraídos Dos Va a ser imposible Levantarte Uno Intenta levantarte Y va a ser completamente Vamos Más lo intentas Más es imposible Vamos Intenta Y es casi como que Es imposible Es prácticamente imposible Y más lo intentas Más es imposible Y ahora Cuando yo te toque Vas a empezar a sentir Una sensación de risa Que es incontrolable Apenas te toque Vas a empezar a sentir Una sensación de risa Cada vez más fuerte Es incontrolable Y cada vez que te toco más Vas a empezar a reírte De una manera loca Y vas a empezar a reírte Cada vez más Vas a sentirte Extremadamente feliz Y eso te hace sentir bien Cuando estás aquí Son tus amigos Y te sientes Completamente feliz Te sientes aún más Aún más Casi como que Una chica se llama chistón Y ahora Cuando yo toque tu frente Vas a empezar A hablar en otro idioma Este es el idioma Este es el idioma Este es el idioma Alienígena Cuando yo te toque La frente Vas a empezar a hablar Un idioma alienígena Que nadie conoce 3, 2, 1 Muy bien Dime que te está sucediendo ¿A dónde estás? Inglaterra Muy tranquila Simplemente relaja Y te vas a despertar Al 3, 2, 1 Ahora ¡Vámonos! Ahora sí creen Ahora sí creen Por ahí Me acordaba que estaba ¿A dónde estás? Ahí ¿Besí? Ahora sí creen Ya no se puede más Ahora sí creen Yo no creo Conmigo Así de fácil Así de fácil ¿Y conmigo? ¡Tan fácil que sí! ¡Tan fácil que sí! ¡Tan fácil que sí! ¡Tan fácil que sí! ¡A la primera! ¡Ay, vámonos tú, Johnny! Muy bien Si les gustó esta presentación Pueden contribuir Lo que ustedes piensan Que haya mayor Esta presentación Solo porque me desmayó Y no me acuerdo Muchas gracias Muchas gracias Bessy, pensalo bien Está hipnotizada Está hipnotizada Pensalo bien Uno, por mi amor Dos, por la niña Hipnotización Tres Algunos días van a ser así Muchas gracias a todos Gracias Esta es la manera Yo quería Yo también No, por lo podés Gracias Muchas gracias Está bien Sí, está bien Mamá lo estaba haciendo A mí ya estaba ¿Estás bien? No Venga Bessy, ahora vas a ser una mujer exitosa Dijo él Te dio inteligencia ¿Te diste inteligencia? Claro que sí Háganme una pregunta ¿5 por 5? 25 ¡Ah, sí funcionó! ¡Bien! ¡Gracias! Definitivamente Les mando un gran abrazo Que disfruten ¿Dónde te puedo encontrar Para que me haga eso mismo? Ay, Luigi, Gabriel En persona, en persona Aquí Porque creo que ahorita No puede También el niño lo hace ¿Dónde es que te encuentras? Ahorita aquí Luis G. Gabriel En Instagram No, o sea, pero Sesión física Voy a quedar tres meses Más en El Salvador Y después me voy a ir para Colombia Oh Vamos a Colombia ¿A quién hasta cómo vas a estar? Oh, Salvador San Salvador Mayúa Si quieren hacer un video Compartir Podemos hacerlo Solamente me escriben Pero yo tengo una pregunta ¿También interactúas así como con niños O solamente con adultos? Mi enfoque es más con adultos Pero también con niños O sea Solo que no los hipnotizo Como show para niños Juan, Juan, Juan Mago Juan es el indicado Mago Juan ¿Tenés show para niños? Sí Para público niños Para público grande de niños ¿De todo? Sí ¿Hasta para divorcios? ¿Por si quieren celebrar? Solo quieren amar Estamos preparados Yo quiero una amarra Pero solo incluye magia O incluye otro tipo Como en el show O otro tipo de puntos Si el show familiar Incluye la magia para niños Y la magia para adultos Ajá Entonces va mixto todo eso Ok Una pregunta ¿Cuánto dura? Una hora El show dura una hora Y conoces como Como por ejemplo Un payaso también Que vaya contigo Y hacer Y hacer Tu show Y el show del payaso Aparte por ejemplo Fíjate que Bueno yo trabajo solo Ajá Pero sí tengo Contactos también De que a veces piden Todo eso Yo solo le digo y ya Pero por lo general Solo O sea Directamente lo de la magia Porque a veces también Las personas tienen A como preguntarme Si yo Hago globoflexia Ajá Y todo eso ¿Verdad? Que son los payasos Entonces ya en sí Le aclaro todo Y los trucos de magia Son 100% O cartas O tener otro tipo No hay escupas Pañuelos Sombrero Sacar Monedas Sacar conejitos Del sombrero también También Ah Y eso para los niños Lamentablemente Tengo la ley Con animales Para esa que no la permite Nosotros tenemos Nosotros tenemos Paloma Ah pero yo no se permite Ya Un gatito Y también aclarar Un chivo Puedes sacar Un gato De un sombrero Si si Solo lo metes Y voy Y voy A ver No Y aclararles también De que en la realidad Ahorita no venía Digamos que destinado A hacer un show ¿Verdad? Lo mío ahorita Ha sido como improvisado Porque no venía así Preparado Para hacer un show Así de calle Y todo Pero sin embargo Cuando ya tiene experiencia En esto también Rápidamente puedes sacarlo Con una baraja Se pueden hacer millones de cosas Ustedes ya lo vieron Todo en cuanto La creatividad Que vos tengas Y todo eso lo chispa Y el público también ¿Verdad? Entonces pues Eso nada más ¿Y tus trucos Son todos aprendidos O has inventado algunos? Si tengo trucos inventados También Ya los he mandado A una empresa De magia También a Estados Unidos Porque se han interesado Por lo mío Ah Es bastante bueno De ahí Y lo demás Son Son aprendidos Obviamente Con lo de la magia Cuando te metes ¿Ha escuchado un payaso Que se llamaba Tommy Plink Que era también mago? De hecho Ese fue el payaso Que me inspiró Para ser mago Ajá Con nosotros Estuvo varias veces Te dio apoyo Voy a traer el cargador En el carro Así que si puedes venirte aquí Solo para Cargador aquí Aquí estamos en ataco Aquí nos roban Pues si Entonces Fue el payaso Tommy Plink Fue el primero Que me introdujo Ahora vive en Estados Unidos Ya verdad? Si en Estados Unidos Ya todavía tengo comunicación Con él Entonces hace poco Lo encontré Porque se me había perdido Pero siempre lo recordaba Me hizo el truco De la cuerda Roti recompuesto Un clásico Entonces Y lo hizo así Delante de mis ojos Así certita Como ustedes Estaba viendo Y eso me explotó Hizo que ella me interesara Por lo de la magia Entonces Sí Nosotros Un par de veces Nosotros Y buena persona También Dado unos consejos También Muy buenos Reflexiones Sí Sí Es muy bueno Muy bueno Mucho trabajo De él Y créeme Que me llega mucho Sí Bueno Juan Entonces Ahí estamos A echar una llamada Para ver si puede Ese día Ya está acá El número Sí Ahí estamos Primero Tienes tiempo Primero de octubre Sábado Primero de octubre Sábado Primero de octubre Sí Yo digo que sí Tengo tiempo Ah chido Sí Más que estás cerca Sí Sí Estás cerca Solo me escriben Me especifican bien Sí Estás bien Gusto en conocerlos Igual Igual La verdad Un placer Me vieron Y pues nada Espero que lo hayan disfrutado Tanto mi show Como también Sí Yo no juego Sí Yo todavía voy con la boca abierta Y yo la verdad Es que estoy afligido Porque Mira la cara Este bicho Ajá Mi loca compañera Es suya La hora de vuelto El nombre ¿Cómo te llamas? Me la trae Creo Ah, me sí Ah, me sí Como les decía Que quedan con secuelas A veces Secuela que va a quedar Más bruta Todavía Uno por uno Dos Ahí está Ahí está La secuela Para que veas Mucho gusto Gracias por todo Gracias Un gusto Igualmente Un gusto Buena banda El bicho Buena banda Sí Buena banda De que hay muchos magos Que se cierran Es magia Es magia Es magia Y él es clave Y dice No, son trucos Es Les tenemos Esa es la carta El da los tutoriales Ahí el mismo TikTok Ahí hace los videos Y empieza De que hay muchos magos